Aquellos que le dedican a un amor, aquellos que de vez en cuando, verdad de Dios, cuando una relación termina, aquel hombre, aquella mujer extraña, aquella mujer hermosa. Se llama, se titula, te extrañaré, escúchalo. Este es el sabor, y esto es lo nuevo de lo nuevo, tema nuevo, disco de estreno, bailando. Este es el sabor, échale Carmelo, y mi carnal la sopla, la sopla IBC, tema de estreno, bailamos, cumbia. Hola la maldita cuatro presentes contigo, sigo en él, hemos llegado contigo, gracias. Dice deje de hablar, deje que ladre, porque ha llegado, una maldita cuatro se ha remordado. Para ese topo, baby, le gustamos, la madrina para René, el Luis, el algo, para el maldito Yey, el Gio, Becky, Yey, y Champulín. Para la vida sonidera, siempre contigo, Sibuley, porque faltaron mis ahejados, el maldito Yoni Boy. Échale, Yoni Boy. Pura pinche cuatro ese, le duela, que le duela, mis ahejados. Dice la música, tiene su estilo, lo abarca la diferencia, por eso siempre, cuenta con nuestra presencia. Toda la organización sangre sonidera. Mi compadre es Gogi, Lobo, Bospelle, Bellita, Lita, Cortés, Mariotis, Leticia, La Coqueta, Vagy, Marcos, el vivo para un hijo latino, Humberto Morales, pequeño Srappy, lo que faltaron siempre contigo, Sibuley. ¡Avejamos! ¡Cumbia! Dice odiados y perseguidos por todos lados, pero siempre representados, aquí donde quieran andamos, todos mis ahejados, raza 86, somos sus padres, Brookly. Barrio Ayembo llegado, para el Kiki, Santanque, Simba, el Ken, el Pájaro, Spider, Azteca, Spooky, Cholito, para el Negro, el Chingo, Diablo, el Chicano, el Loco, Osorbiros, para el Chivo, Yoke, Chapaco, Sinaloa, Silencio, Pelote, Spooky, para el Miki Cruz, Jefetero, el Cumbias, Muro Simónero, Muro Simónero, para la 4 estrella de El Chido, Contigo, Sibuley, lo que faltaron más de 50 cabrones, vamos a bailar, tema nuevo disco de estreno, para Mica Renzo, Ra, y hoy en Casiño, dicha cero por cero cero, sonido, Sibuley, siempre va a su dinero, hoy en tu día, chamaco, famoso Spy, Puro Cumbaler, Puro Cumbaler, Puro Simónero, presentes contigo, Sibuley, para el Miki, la banda de Cumbalera, presenta la banda, el San Gerón y Bocalera, saludos para chicones, para el famoso Spy, la patrona, la jefa de jefas, Lupita, Lupita la bailarina, con voz del Bloss, presente contigo, lo dice, famoso Spy, y bailamos, cumbia, dice, no, soy el famoso de los CIS, saludos a mis canales, todas las estrellas, Sol Rack, Perco Emilio, Bravo, Juanito Gabulín, para el Miki, Sony, 1,2, Ineletal, Paco Rey, Palomar Verde, Lobo, Machanta, Yundi, Casillo, Mueca, Menea, Ritzes, María, Cecilia, Luta, la banda de los Cumbagotigos, Sibuley, toda mi raza, 8666, Puros y Famosos del Barrio, Papi, Paco, en vivo, Caron y Famosos del Barrio, le duela quien le duela, Puros y Famosos del Barrio, Crescentes y Famosos, Cuso, el Junior del Kevin, Crescentes, Miley, Chido Junior, el Junior y Famosos del Barrio, siempre contigo, Sibuley, Sotevisa y House, Sólo nos pide esta vez, Vamos a bailar, Despedido, Bájale la sombra y bensé, Baila, goza, Se abre con el vice, Mendoza, mira, Dice, ahora paso, déjenos basar, Suaves, Puros, 24, Siempre venimos a pervertar, Puros y Famosos del Barrio, Puros y Bonero, el Topo, el Baby, el Leo, para Gustavo, el Jotagena, Madrina, Luis, Alma, Joan, el Mijie, el Guido, la Beca y Gabulín, todos tus aigados, siempre contigo,